Mientras quede por decir una palabra Mientras quede una mirada para mí Mientras puedas regalarme una sonrisa No mi vida, no me pienso rendir Mientras quede por cumplir una promesa Mientras quede una razón para reír Mientras quede en el tindero algún poema Estaremos a tiempo de seguir Y es que si me miras a los ojos Ves lo más bonito que hay en mí Un reflejo de ti Un reflejo de ti Un reflejo de ti Bajo esta luna de abril Mientras quede algún secreto entre nosotros Mientras quede un beso para ir a dormir Mientras tengas dos cepillos en el vaso Compañero, hay mucho por vivir Y es que si me miras a los ojos Ves lo más bonito que hay en mí Un reflejo de ti Un reflejo de ti Mientras quede un reflejo de ti Mientras quede en mí Mientras quede un beso para ir a dormir